Sí, Marilín, buenas noches, buenas noches al pueblo venezolano. A esta hora vamos a escuchar palabras del vicepresidente sectorial de Seguridad, Soberanía Política y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien a esta hora ofrece un balance de la Operación República Asamblea Nacional Constituyente 2017. Escuchemos. Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, reunido con todos mis compañeros, mis compañeras de armas. Venimos de hacer una evaluación en el puesto general de comando, el Comando Estratégico Operacional. Me acompaña el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y el señor Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, viceministro, contralor, compañeros del Estado Mayor Conjunto. Los señores mayores generales y almirantes, comandantes y componentes, siguen desplegados, siguen en la calle, evaluando, supervisando, pasando revista al despliegue de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo primero que queremos señalar, como corresponde, es felicitar al pueblo de Venezuela, felicitarlo por su comportamiento responsable, cívico, comportamiento inobjetable, más bien un comportamiento entusiasta, alegre, pudimos ver en los ojos, en el brillo de los ojos, y en el brillo también de sus sonrisas, de un pueblo con mucha esperanza. Pudimos darle esa lectura, conversando con mis compañeros de armas, darle una lectura objetiva a las caras, al comportamiento de nuestro pueblo que se fue hoy a las calles. Repito, con mucha esperanza y con mucha fe, pero con mucha determinación en lo que quiere. Y esta convocatoria que ha hecho el Presidente de la República Constitucional, de nuestra querida Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asistido, como está por la Constitución, en los artículos 347, 348 y 349, que hablan específicamente de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, él, tomando la iniciativa, bueno, convocó al pueblo de Venezuela a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Un pueblo que se fue a las calles con civismo, con alegría, con optimismo, con fe, con esperanza, a reclamar paz, porque la bandera fundamental que ha levantado el señor Presidente en el marco de esta convocatoria, más allá de lo que está escrito en la Constitución, hacer un nuevo fundamento jurídico, reescribir una nueva Constitución y fomentar las bases de un nuevo Estado, más allá de eso, hemos dicho hasta la infinidad de veces que el propósito ulterior de esta convocatoria es la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, los venezolanos, las venezolanas, nos merecemos vivir en paz. Y esta es la forma, esta es la forma como se dirimen las diferencias en democracia. No es llamando al imperialismo a poner las garras en nuestra patria. No es llamando a matarnos entre nosotros. No es llamando a una guerra civil. No es llamando a la muerte. No es llamando a la violencia. Es llamando al pueblo, cívicamente como corresponde, a una sociedad. Como la venezolana en pleno siglo XXI, a la democracia. A ejercer su derecho al sufragio. Felicitamos al pueblo de Venezuela con toda la energía, orgullosamente por el comportamiento que ha tenido hoy en esta convocatoria, en esta fiesta electoral, que ya, más allá de los resultados que anunciará oportunamente el Consejo Nacional Electoral, es un llamado a la dirigencia política a entendernos, a entenderse en función de los intereses de la patria, en función de los intereses del pueblo, para que ese pueblo tenga posibilidades de tener acceso a sus bienes, a sus necesidades alimentarias, a sus medicinas. Y ese pueblo que salió hoy ha salido a votar contra el boicot, el acaparamiento, la especulación, la guerra económica, la violencia política, el imperialismo. Hay que decirlo muy claro, esta convocatoria también tiene un objetivo fundamental, que es reafirmar nuestra independencia. Hemos visto cómo groseramente en los últimos meses, en las últimas semanas, se ha remetido, pero de manera grotesca, sin precedentes, desde el exterior, los señores imperiales, imperialistas, contra la soberanía de Venezuela. Es una cosa inaudita, aplaudida por muchos cipayos aquí en Venezuela. Bueno, se ha impuesto un pueblo, repito, más allá de los números que arroje el Consejo Nacional Electoral, un pueblo ha salido hoy a expresarse y a exigir responsabilidad, a exigir prudencia y a exigir paz. Entonces, nuestras felicitaciones, como soldados, como pueblo uniformado, a nuestro pueblo de Venezuela, con todo el corazón, felicitaciones. También queremos felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le transmito un mensaje de felicitación en nombre del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien nos acaba de expresar su orgullo de ser comandante en jefe de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha dado respuesta patriótica, constitucional, institucional, a todas estas amenazas que se han vertido sobre la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros también estamos orgullosos de todos los generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, las tropas profesionales, las tropas alistadas, los alumnos, los cadetes que han participado en la Operación República que ha conducido brillantemente el Comando Estratégico Operacional. Brillantemente. Felicitaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fíjense. Hemos contabilizado en los últimos días un total de asedios a centros electorales a pesar de haber decretado zonas especiales de protección a la sede principal del Consejo Nacional Electoral, a las oficinas regionales del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, a las oficinas municipales, a las juntas municipales, a todos los centros de votación, a los depósitos. Las hemos decretado en función del Plan República como zonas de protección especial, temporal. ¿Verdad? Pero en ese espacio bueno, hubo asedios como han ocurrido en el día de hoy. Asedios a centros de votación. resalta la actitud agresiva, agresiva, ya con conocimiento que tenemos de alentados por factores de oposición política que bueno, que lamentablemente aún hoy cuando el pueblo se ha volcado a las calles a votar, a ejercer su derecho, todavía continúan empecinados en continuar con los hechos de violencia. Doscientos centros de votación asediados y no tenemos hasta ahora, querido pueblo de Venezuela, un muerto, un fallecido atribuible a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y eso da una señal de su comportamiento profesional, de su conciencia, del momento histórico que vive, de la Fuerza Armada que refundó el comandante Hugo Chávez, una Fuerza Armada humanista, constitucional, que lo que ha hecho es atender precisamente sus tareas de carácter constitucional. Hay un empeño en hacerle ver al mundo y a una parte del pueblo de Venezuela que la Fuerza Armada está apartada de sus tareas constitucionales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene el deber ineludible, inequívoco, de cumplir con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y eso es lo que seguiremos haciendo. Ah, pero si un sector político quiere ver a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomando partido con el fascismo y la violencia en la calle, ¿verá? O quiere tomar o quiere ver a una Fuerza Armada que se vaya a la Plaza Altamira al mejor estilo del año 2002, si eso es constitucionalidad para la Fuerza Armada, entonces, bueno, para ustedes, queridos compañeros de la oposición política, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estará transitando por los carriles inconstitucionales. Pero si algo tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus generales, sus almirantes, todos sus oficiales, es el papel que le corresponde jugar, sobre todo cuando la patria se pone en peligro. Esto es un asunto que ya pasó largo por una disputa entre oposición y gobierno. Pasó largo por allí. Se ha puesto en riesgo la soberanía de la patria y cuando la patria se pone en riesgo consiguen a una Fuerza Armada de pie, firme, consecuente con sus principios, con sus valores, consecuente con lo que nos enseñaron en nuestras academias militares, consecuente con el pueblo, consecuente con nuestra constitución, consecuente con nuestros deberes cívicos y militares. Entonces, yo sigo haciendo un llamado para que dejen de estar haciéndole llamados a la Fuerza Armada y ya tenemos suficiente conciencia del papel que hemos venido jugando estos 18 años, estos últimos 18 años sobre todo, cuando la revolución y el Estado venezolano se ha querido desmembrar. Eso es lo que se ha querido hacer en estos momentos, desmembrar, destruir, desintegrar un Estado y el Estado ha dado suficiente demostración de fortaleza con sus anticuerpos propios y con una Fuerza Armada definida, clara, en el horizonte y en el camino que tiene que transitar. Es el camino de Bolívar, es el camino de la independencia, es el camino de nuestra soberanía, de nuestro derecho de ser libres, de vivir en democracia, de vivir en paz, de crecer en la economía, de crecer en la participación política de nuestro pueblo, en los asuntos internos, en los asuntos de interés público, cosas pues que nosotros esperamos que en la nueva Asamblea Nacional Constituyente se discutan estos temas, que fortalezca al Estado, que evalúe las nuevas amenazas y que también tome un nuevo cuerpo el Estado venezolano contra las agresiones imperiales que hemos recibido y contra la violencia fascista irresponsable que se han dado en las calles de Venezuela y que han causado tantas muertes de civiles y militares. Hoy han asesinado a un guardia nacional en un en una instalación militar, en un liceo militar, en la grita. Lo han asesinado con un arma de fuego. Ya han habido otros hechos de violencia, bueno, que se están investigando las circunstancias en que se dieron, las circunstancias en que se dieron. Los cuerpos de seguridad del Estado están en pleno, en plena investigación de todos estos hechos que se han dado hoy y todos estos días y bueno, hoy hubo participación tanto de la Fiscalía Militar como del Ministerio Público atendiendo todos los delitos que se cometieron, total de cuarenta y nueve actuaciones tanto del Ministerio Público como de la Fiscalía Militar claramente establecidos en en nuestros códigos orgánicos de justicia militar y el código penal. Así pues que, bueno, desde aquí, desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa deseamos al pueblo de Venezuela a partir de este momento cosa que habíamos esperado con mucho entusiasmo y con mucha fe llegar a este día 30 de julio para que el pueblo se expresara. Hemos llegado al 30 de julio y a esta fecha y a esta hora podemos decir que Venezuela ha triunfado Venezuela ha ganado en su democracia en su participación política ha ganado Venezuela ha ganado el pueblo de Venezuela yo pido a todos los factores que le que le demos lectura al comportamiento del pueblo de Venezuela hoy le pido al mundo a los países del mundo que respeten la voluntad popular de este pueblo que ha salido hoy a dar esta demostración a esta lección de democracia le pido a los señores imperialistas del mundo que respeten nuestras leyes nuestra constitución yo puedo entender que en muchas constituciones no exista la figura de la asamblea nacional constituyente pero en Venezuela existe y el comandante Hugo Chávez nos dijo desde el principio cuando él llamó a una constituyente que nos dio esta constitución pionera en la revolución bolivariana nos dijo que el poder constituyente seguía activado hoy será reactivado el poder constituyente que es la misma fuerza del pueblo y ese pueblo está allí esperanzado ahora bueno tendrá allí una representación en una asamblea nacional constituyente y esa asamblea nacional constituyente debe dictar las directrices para que este país continúe como debe continuar en paz en progreso en hermandad con tolerancia y con la verdad en la mano con la verdad así pues que queridos compañeros quiero darle la palabra al ministro de relaciones interiores Néstor Reverol para que también nos dé algunos datos de interés para todo el pueblo de Venezuela Gracias mi gran jefe Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela nosotros a esta hora queremos significar que en Venezuela ha triunfado la paz el pueblo de Venezuela salió a la calle hoy decidió por la paz y nosotros somos responsables de garantizarla todos estos eventos que han ocurrido antes durante el proceso electoral y la gran fiesta democrática que comenzó el día de hoy nos ha dado resultados satisfactorios y que el pueblo ha salido masivamente a decidir por la paz en Venezuela hemos hecho un trabajo planificado coordinado con el poder electoral con el ministerio del poder popular para la defensa con el comando estratégico operacional hemos puesto a la orden más de 146 mil hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía nacional estadal municipal y de los organismos de seguridad del estado para garantizar en el día de hoy esta fiesta democrática y que aun cuando la derecha insurreccional ha planificado acciones donde ha incrementado el espiral de violencia fueron situaciones focalizadas en algunos estados del país y que fueron atendidas de manera inmediata sin embargo las acciones que ocurrieron de manera focalizada en el día de hoy hemos estado en conversaciones con la vicefiscal general Katherine Harrington para activar todos los equipos necesarios y profundizar las investigaciones tal como el hecho de hoy un acto terrorista ocurrido en la plaza altamira en el municipio de Chacao donde resultaron ocho funcionarios de la policía nacional bolivariana con quemaduras de primero segundo y tercer grado y que afortunadamente pues se encuentran fuera de peligro sin embargo pues tenemos todas las investigaciones bien adelantadas para buscar a estos responsables terroristas de este lamentable hecho así como también otros eventos que se han focalizado en el interior del país y que también estamos haciendo todas las investigaciones y que no tienen nada que ver con el proceso electoral tienen que ver con un llamado que hizo la derecha violenta de buscar la manera de conculcar o de constreñir o de coartar el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas de ejercer su ejercicio al voto al sufragio y nosotros hemos sido responsables de garantizar que el pueblo haya salido masivamente a decidir por la paz en venezuela por eso que nosotros vamos a culminar hoy una fase importante de este plan también queremos informar que tenemos 21 funcionarios lesionados o heridas por armas de fuego en todo el territorio nacional de diferentes eventos que ocurrieron que también se están investigando y que hoy culminamos una fase de este plan nacional de contención activa y comenzamos una fase superior para seguir garantizando la seguridad integral de los venezolanos y venezolanas y también para seguir garantizando la paz nosotros vamos a seguir ejerciendo la autoridad democrática la autoridad que nos establece la constitución y las leyes de la república también también queremos aprovechar este momento para reconocer y felicitar a todo el pueblo de venezuela también felicitar a la fuerza armada nacional bolivariana por su conciencia patriótica en esos más de 200 asedios a centros electorales la fuerza armada se mantuvo firme sin violar los derechos humanos en otras ocasiones hubiese sido el saldo muy lamentable y reconocer también a todos los cuerpos de policía de los organismos de seguridad del estado por su dedicación al trabajo en especial a la policía nacional bolivariana por todas las actuaciones para evitar cualquier hecho que lamentar nosotros comenzamos hoy una nueva fase de este plan nacional y vamos a seguir ejerciendo la autoridad democrática para garantizar la paz al pueblo de venezuela voy a dar la palabra al almirante en jefe remío ceballos quien le dará algunos detalles importantes sobre los hechos ocurridos el día de hoy gracias bueno muy buenas noches pueblo de venezuela nosotros como fuerza armada nacional bolivariana en cumplimiento de las tareas constitucionales en el artículo 328 la defensa militar la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional hemos pues cumplido las tareas asignadas hemos garantizado que el poder electoral haya llevado a cabo un proceso impecable desde el punto de vista de todos los temas que rigen las actividades electorales en el país y la ley orgánica de procesos electorales que le atribuye a la fuerza armada nacional bolivariana todo el esfuerzo necesario para garantizar la paz en todo el territorio nacional se ha podido observar un mínimo porcentaje de irregularidades que no afectan de ninguna manera el desarrollo de todo este proceso y nos sentimos muy contentos de haber visto una masiva participación del pueblo venezolano que decidió y tomó venezuela a salir a elegir a sus constituyentes a pesar de que hemos observado también como algunos líderes políticos de oposición han llamado a la violencia durante estos días y eso los hace responsables directamente de todas las acciones cometidas por estos grupos que causaron algunos daños en unos puntos específicos del territorio nacional y estoy seguro que las autoridades competentes en su momento pues harán que todas estas personas sean puestas a orden de la justicia de acuerdo a la ley y hemos también desde el punto de vista de la fuerza armada analizando los temas doctrinarios como hemos podido fortalecer estos elementos de la doctrina hemos observado como el ataque no lineal dirigido desde las redes sociales dirigido desde algunos medios de comunicación específicamente a ese espacio no lineal a la mente de los ciudadanos para afectar su voluntad y en este caso en particular hemos observado que esa violencia ha sido motivada desde algunos desde algunos puntos fueron lanzadas dos granadas en una escuela en Valle de la Pascua y lamentamos profundamente la pérdida de nuestro sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana y estamos tras la pista de quienes causaron el daño a este profesional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay 32 detenidos por la Fiscalía Militar y 17 detenidos por el Ministerio Público todos estos individuos afectando los ataques a sentinelas y ultrajes a sentinelas como conclusión nosotros podemos decir que ha triunfado ha triunfado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha triunfado el pueblo venezolano nosotros hemos garantizado que esas personas que se resisten a la autoridad en contra del Estado venezolano bueno están allí a orden de la justicia y seguiremos todas las operaciones que sean necesarias en profundidad operaciones de inteligencia para capturar a todos estos individuos que hicieron uso de armas y ponerlos a orden de la justicia queremos felicitar a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todos los oficiales sargentos tropas a los cuerpos policiales que nos acompañaron al SICPC a los bomberos a todo el pueblo de Venezuela verdaderamente y especialmente queremos decir que bueno hicimos un trabajo conjunto con el Consejo Nacional Electoral impecable de eso nos sentimos muy orgullosos y cuenten con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana que seguiremos avanzando hacia la victoria buenas noches el Estado Mayor Superior Conjunto han dicho que reinó el civismo aquí en Venezuela pues el llamado final es a la sensatez como siempre lo hemos pedido a la prudencia hemos llamado hemos querido llamar al pueblo a esperar pacientes en nuestras casas nuestros hogares con la familia esperar los boletines que serán emitidos por el Consejo Nacional Electoral órgano rector de todo este proceso en su debido momento esperar con paciencia hacer un llamado a muchos de los jóvenes que han empleado como carne de cañón muy triste llamados estos jóvenes muchos lo hacen hasta por deporte extremo pues otros lo hacen bueno porque han recibido de factores desestabilizadores políticos una tarifa muchos lo hacen sin saber que están haciendo muchos lo hacen sin saber sin conocer y sin tener conciencia el daño que han hecho el daño que se le ha hecho a Venezuela les hago un llamado a ellos a los jóvenes vamos a las casas vamos a terminar con esto ya se presenta un nuevo escenario para los venezolanos aprovechemos estas circunstancias y digámosles a la violencia de una vez a Dios para siempre y digámosles bienvenido a la democracia a la paz para siempre el llamado es a eso a nuestro pueblo a esperar pacientes los boletines que emitirá el Consejo Nacional Electoral y le he pedido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el Comando Estratégico Operacional que se mantengan en cumplimiento de la Operación República hasta la última fase significa el repliegue de todos los instrumentos materiales tecnológicos no tecnológicos del Consejo Nacional Electoral proteger a nuestro pueblo y estar alertas ante cualquier amenaza que se presente durante la noche y los días subsiguientes feliz noche a todo el pueblo de Venezuela y felicitaciones una vez más escuchaban palabras del vicepresidente sectorial de seguridad soberanía política y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López ha dicho que rechaza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el asedio a 200 centros electorales que los focos de violencia y los acontecimientos que han ocurrido en el territorio venezolano han sido paralelo a la fiesta electoral que tuvo el pueblo venezolano también llamó a la comunidad internacional a respetar la decisión del pueblo destacó además que la población venezolana ha sido cívica y que quiere vivir en paz esta es la información que nosotros tenemos y retornamos con ustedes a los estudios de venezolana de televisión adelante adelante